Donald Trump abandona la carrera. El partido republicano está estupef... Bueno chicos, es un mercado a la baja. Y se han acabado las subidas. Petróleo, pongamos una operación de 5.000 barriles. El dólar australiano, un medio millón. 30 segundos, con el Nasdaq, 100.000. Es hora de ganar dinero. Usted puede dedicar toda su vida a estudiar el mercado bursátil. O, simplemente, puede copiar a alguien que lo haya hecho. ¡En el dinero! CopiOp. Siga. Copie. Invierta.